Agradecerle a Dios nuevamente por permitirnos jugar al fútbol, una lástima que se pierda, pero trataremos de levantar la cabeza, trataremos de seguir adelante, que esto continúe. Sí, bueno, creo que eso puede ser una parte, más nosotros no nos podemos quedar ahí, no nos podemos quedar en el que nos tienen que pegar los viajes, tenemos que tratar de levantar esto, que somos nosotros los que lo podemos levantar.